Tiene la palabra el diputado Álvaro Arzú. Gracias, presidente, compañeros, señores funcionarios. Yo tal vez solo dándole seguimiento a algunos temas que había tocado la diputada Lucrecia de Palomo, el diputado Cornelio. Es que me llama la atención algo. Ustedes mencionaron que ese convenio, evidentemente si no lo renovaron es porque no consideran que el beneficio era lo suficientemente importante. Creo que eso responde a su pregunta, diputado, porque si hubiera sido algo fantástico para el ICCS, pues creo que lo hubieran renovado o habían intereses para que no fuera renovado. Pero en todo caso la intención era no renovarlo. Pero me entra la siguiente duda, y aquí quiero darle participación también a la señora viceministra. Ustedes hablaron de que el convenio se le pagaba a UNOPS un 6% de comisión, digamos. Sería correcto llamarlo comisión, imagino yo. Pero lo que hemos visto es que en esta nueva firma de convenio entre el Ministerio de Salud y UNOPS hay una comisión del 15%. Eso es lo que yo he leído públicamente, que ha salido en los medios publicado. Si no es así, corríjanos, o corrijanos los medios, porque eso es lo que ellos han publicado. Por un convenio de 900 millones de dólares, 15% son 135 millones de dólares en cuatro años. 15% realmente es casi usura. Creo que ni los bancos cobrarían algo así. Entonces, sería importante que nos aclarara eso, señora viceministra, porque evidentemente el Ix tuvo una experiencia que según entendí lo que decía la diputada en su momento, el Ix en las citaciones decía que realmente no ameritaba el convenio, y lo que se entiende ahora es que siempre sí ameritaba, y el gobierno está firmando, o ya firmó, un nuevo convenio. Entonces, si no les funcionó o no vale la pena, díganselos. Díganles, miren, señores, no funcionó, o sí funcionó, porque evidentemente lo que entiendo es que se ha cambiado un poco la postura, evidentemente porque hay un cambio de gobierno, pero creo que es importante que se pongan de acuerdo. Y por favor, señora viceministra, aclárenos la situación de esa comisión. ¿Es 15%, es 6%, es 10%, cuánto es? Porque eso es lo que los medios han publicado. Entonces, yo creo que vale la pena que nos aclare esa situación. Gracias, no sé quién está ahí. Yari, no sé. En un momentito, solo salió el señor vicepresidente. Entonces, hablando, pues. Pero para continuar, le damos la palabra a la señora viceministra para que responda. Muchas gracias, señora diputada. Muy buenas tardes para ustedes. Déjeme decirle que no es un 15%. Como lo explicaba los personeros del ICS, ¿verdad? Este es un porcentaje de los costos de inversión. Señora viceministra, se acerca un poco más el micrófono, perdone. Claro, no sé si me escuchan ahora. Es un porcentaje de los costos de los gastos que ellos tienen. Nosotros en los cálculos que hemos estado haciendo, se presume que es un 7%. Lo que ellos, hasta un 7%, lo que ellos decían, que el momento de que no se logre hacer el costo o la compra total de los insumos, es que viene de regreso o de reintegro el costo. Y para comentarle, disculpe, si me permite, aún no está firmado el convenio. Gracias, señora diputada. Lo que es que también había hecho una pregunta a los amigos del ICS. Por favor. En seguimiento a lo del, la pregunta del diputado Mazariegos. ¿Valió la pena o no valió la pena? Y si no valió la pena o sí valió la pena, ¿por qué no lo continuaron en su momento? Muchas gracias. ¿Puede responder el presidente del ICS, por favor? Gracias, señor presidente. El contexto del por qué se suscribió el convenio en un inicio, ya lo expuse hace un momento, y las circunstancias han ido, fueron variando en el tiempo. Yo creo que el fortalecimiento institucional que ha tenido, la madurez que ha llegado a tener el Instituto Social en el manejo de los procesos de adquisiciones, ya no hicieron indispensable el funcionamiento a través de UNOPS para adquisición de medicamentos. Y veíamos a lo largo de la historia que por mucho que se le hacían requerimientos y que se le solicitaba el abastecimiento, a diferencia del Ministerio de Salud Pública, el ICS sí compra todos los medicamentos para toda la población afiliada. Y nosotros sólo atendemos un 20% de la población económicamente activa, o sea, 1.500 millones de afiliados y un total de 3.300 derechohabientes en total. Dentro de todo ese proceso, menos del 30% del pay de adquisiciones que se hacían en el Instituto, recaían por medio del convenio UNOPS. UNOPS ya no se hacía, ya no abarcaba más, y ya con el 70% de procesos de adquisiciones, haciéndolo localmente, vimos que ya no era necesario ni indispensable el proceso de adquisición y hemos mantenido afortunadamente un porcentaje de abastecimiento por arriba del 97% en este 2024. Es más, desde el 2023 hemos logrado mantener porcentajes de abastecimientos a nivel alto. Por supuesto que habrá momentos en los cuales hay problemas con algún proveedor que no tiene la capacidad, que no tiene el volumen, que se atrase un proceso de venta, que se cae un evento, pero siempre procuramos nosotros, o sea, siempre estamos nosotros muy pendientes de mantener el abastecimiento de nuestras unidades hospitalarias y nuestros consultorios. Así que indispensable ya no fue. Sí nos llamaba la atención por otros componentes que se les hizo el planteamiento, pero condicionado a que tuviéramos un proceso más transparente en la ejecución presupuestaria, en la retroalimentación para la regulación de los gastos, y que pudiera ser ejecutado año con año y no desembolsar el 100% de los gastos, sino poder ir desembolsando conforme fueran haciéndose las necesidades. Tengo entendido, porque eso no se discute a nivel de junta directiva, se discute a nivel de un consejo de proyecto, que las discusiones siguen abiertas ahí, pero no se ha arribado a ninguna conclusión, señor diputado. Y bueno, eso ha sido todo, espero que les haya gustado el video, y si fue así, pues ya saben, dejen su poderoso like o dislike, suscríbanse y activen la campanita de notificaciones para no perderse de los nuevos videos. También les recuerdo que ustedes tienen la última opinión en la cajita de comentarios. Así que sin más, yo me despido deseándoles éxito en todo, así que nos vemos en el próximo video. ¡Gracias!